¡Suscríbete al canal! Y con muchísima información para compartir con todos ustedes en estos breves minutos de información con lo más importante del día. Y vamos a comenzar con los comerciantes, con la situación de los comerciantes en realidad en el marco de todo lo que tiene que ver con la coyuntura económica, lo difícil que muchas veces se hace a partir de que comenzaron a venir los servicios, principalmente el de energía eléctrica con subas realmente importantes y cuál es la situación, cómo van a continuar. Bueno, esto nos decía Claudio Manacero, quien es comerciante y también representante de la Cámara de Turismo. Bueno, es un año muy particular. Convengamos que Carlos Paz estos meses son siempre de baja, abril, mayo, junio. Este año tiene un combo particular que cada cuatro años los fines de semana se diluyen. Entonces este año no hay fin de semana largo y esto se suma a todo este incremento de costos con el tema de los servicios. Y la caída de la venta. La caída de la venta es muy grande. Pero bueno, esto te genera toda una gran preocupación en vista a poder manejar la situación lo mejor posible para extenderlo en el tiempo. Hay que entender también que todo el mundo está preocupado, pero expectante. Hay una preocupación, como te diría, como que la gente sabía que iba a pasar esto, no es una sorpresa. Se preocupa, se ocupa de tratar de solucionarlo y tiene una expectativa de que esto en el no tan largo plazo mejore. Más allá de la expectativa y de uno ser positivo, bueno, van pasando cosas. Y hay que ajustarse, primero hay que hacer un análisis de costos muy grande, hay que estar encima de todo. Hoy es como que, si bien a lo mejor venías un poco relajado, hay que estar 100% enchufado y ver cómo se maneja. Achicar en lo que se pueda, en lo que no, será un tema de comerse parte del stock. Y bueno, ver cómo a la gente que tiene una cierta cantidad de años le resulta a lo mejor más fácil. Un problema para el que recién arranca. Hay una realidad también de costos de alquileres, situaciones de contractuales y todo. Entonces, todo un tranquilidad, diálogo, mucho diálogo y tratar de ir pasando el día a día. La luz que viene, la que ya consumiste, que era temporada alta, muchas horas abiertas. Entonces, vos sabías que venías. No es una sorpresa. O sea, sí, el tema es que hoy pasa a ser un costo realmente importante. Hay para algunos tipos de comercio que el costo de la luz es terriblemente significativo. Entonces, es como que, es una preocupación. El tema de la energía eléctrica particularmente es un tema muy preocupante. Y en reiteradas oportunidades, les venimos diciendo la importancia que tiene poder conocer y tener los conocimientos sobre los primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar. Bueno, para aquellos que no saben o que quieren reforzar justamente esos conocimientos, pueden tener la posibilidad de realizarlo gratuitamente. Son cursos que se van a estar realizando en diferentes centros vecinales de Villa Carlos Paz y de forma gratuita. Sí, comenzamos dentro del programa Familia Activa. Se encuentra este ciclo de cursos de RCP, charlas de RCP en los centros vecinales. Es una movida que, bueno, junto con los chicos de Ciudad Urbana y también Defensa Civil, vamos a ir realizando en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes sedes de los centros vecinales. Y como siempre digo, a pedidos justamente de los vecinos de la ciudad, a pedidos también de los centros vecinales, que a través de ellos nos realizan diferentes reclamos. Y también pedidos de capacitaciones, charlas, tanto culturales y en esta ocasión, bueno, algo tan pedido como lo de RCP. Sí, totalmente. Bueno, lo hablaba recién con el capacitador. Algo tan importante también que no solamente para adultos, ¿no? Sino también es importante que se sumen niños, jóvenes, acompañados de sus familias. Porque esto nos puede tocar en cualquier momento de la vida. En cualquier momento podemos salvar una vida. Y algo tan importante como hablar justamente de tener los conocimientos para actuar en los primeros auxilios. ¿A quién va dirigido esto? Va dirigido, como decía, a toda la familia, niños, jóvenes, adultos, personas mayores. Porque creemos que algo fundamental y que una capacitación tan importante tiene que ser abierta a todos, a los centros vecinales, a los vecinos de la ciudad. Importante también recalcar que vamos a seguir haciendo estos ciclos de charlas de RCP en diferentes puntos de la ciudad durante todo el año. Bueno, desde la coordinación de seguridad nosotros vamos a aportar todo lo que sería la charla, la capacitación en sí. Donde vamos a marcar la importancia de que todos los vecinos que se quieran estar y brindar esta capacitación y escucharla. La importancia que es para todos tener el conocimiento de esta práctica. Enseñar que los seis minutos son fundamentales. Los primeros de un paro cardiorespiratorio donde esos seis minutos hasta que llega el servicio de emergencia uno puede salvar vidas. Entonces esa es la importancia que queremos darnos. Es teórica práctica, vamos a ver no solamente RCP sino maniores Heimlich y conceptos básicos de lo que es los primeros auxilios. Vamos a tener con quemaduras, lipotimia, o sea la bajada de tensión, convulsiones y maniores Heimlich. Así que esto es muy importante porque todos tenemos que tomar conciencia de que con las manos se puede salvar vidas. Súper importante, es siempre tenerlo en cuenta y importante porque no solo esto apunta a las personas mayores sino también desde los niños. Que también pueden aprender estas maniobras para poder salvar vidas. Pasamos del tema y ahora vamos a hablar del dengue. Sabemos que si bien viene la época invernal en la que bajan las temperaturas y obviamente es la época en la que no se reproducen los mosquitos. Sí, todavía hay que tener precauciones y en este sentido desde la municipalidad, desde el área de políticas públicas saludables están lanzando las recomendaciones pertinentes. La prevención se tiene que continuar no solamente en estas épocas de menor temperatura o quizás de menor incidencia del vector por causas climáticas sino que se debe continuar todo el año. Hace varios años que uno sigue estableciendo las mismas pautas de cuidado que es un cuidado domiciliario. O sea, que tenemos que seguir manteniendo nuestras casas libres de recipientes que puedan permanecer con agua, donde se puede llegar a criar la larva del mosquito o el mosquito por el huevo. Usted tiene en cuenta que quizás la temperatura externa de su casa es inferior, pero la temperatura interna no. Entonces puede haber, todavía y se ha visto en algunos lados, partes de, o digamos, incidencia de la enfermedad en momentos de temperatura no tan elevada. Entonces volvemos a pedirle a los vecinos, interesadamente, a todo el mundo, que siga con las medidas de prevención que ya son de público conocimiento. Entonces, todo recipiente que contenga agua, macetas, agua del perro, pequeñas cositas, bueno, hay que irlas cambiando y limpiando también el recipiente. Porque la larva se pega en el recipiente y si no se lo limpia, sigue estando. La fumigación no mata el huevo o la, digamos, el mosquito que no está, no el mosquito adulto, la fumigación mata el mosquito adulto. En eso hay, ya está, digamos que hay, todas las publicaciones y todo lo que uno puede encontrar está de acuerdo con eso. Por eso es que uno tiene que limpiar los recipientes para eliminar la larva o el huevo del mosquito. Este puede durar varios meses en una, digamos, en un estado, vamos a decirle estacionario, para no decir algo tan científico, ¿no? Pero, entonces, ante la vuelta del calor, la vuelta de las condiciones para que se desarrolle, vuelve a generar el mosquito. El evento deportivo para hablar del furor que se está viviendo por el próximo superclásico entre River y Boca, que se va a vivir el domingo próximo a las 15.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes. Córdoba vuelve a ser sede de este evento deportivo superimportante y obviamente que siguen las sensaciones. Ayer escuchábamos la palabra de la gente de River y ahora vamos a escuchar la opinión de los de Boca, de la Peña Boquense de aquí de Carlos Paz. Mucha ansiedad, un poco de nervios, pero bueno, felices de poder tener el partido acá en nuestra provincia. Sobre todo, bueno, porque vamos a vivir algo que hace mucho que no se vive, esto de enfrentar las hinchadas, este folclore del fútbol, poder cantarnos unos a otros y bueno, todo esto va a ser muy emocionante para toda la gente que ya no lo pudo vivir desde que se prohibió la hinchada visitante. Pitó el árbitro y estallaron todos los teléfonos y bueno, la alegría de saber de que había muchas chances de jugar acá, empezamos a organizarnos todos para, bueno, para poder ir a la cancha y disfrutar de este evento que bueno... Nadie se lo quiere perder. Nadie se lo quiere perder, todo el mundo quiere estar obviamente tratando de conseguir las entradas porque bueno, no es una cuestión fácil, pero bueno, al ser socios tenemos mayor probabilidad, pero bueno, somos privilegiados los que vamos a poder estar. Porque son muy pocas localidades, no hay estadios donde puedan entrar todas las hinchadas de Boca y de River juntas porque... Tal cual. Por lo que sabíamos hasta ayer son 28.000 para River y 25.000 para Boca, o Córdoba Deportes, fueron los que decidieron que al clasificar ellos primero, le daban la localidad y por eso tienen 3.000 entradas más. Y ayer nos pasaron, las populares están 30.000 pesos, las plateas 80.000, carísimas para la situación que estamos por vivir, que se está viviendo el país ahora, pero bueno, al ser un acontecimiento uno va a tratar de hacer, yo en mi caso voy a hacer un montón de guardias más para poder... ¿De qué trabajas? Para poder vivir los tres, yo soy médica y bueno, quiero que ellos vean lo que es vivir un Boca River con las dos hinchadas. Información en la tercera edición de CPTV Noticias, nosotros los esperamos mañana, como siempre a partir de las 8 de la mañana, que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!